¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es La Última Palabra, como siempre saludándolos con mucho gusto y arrancando inmediatamente con nuestra pregunta encuesta a través del código QR. Con lo visto, frente a los Estados Unidos, ¿puede ganarle México a Honduras en San Pedro Sula? Participe, y aquí comentamos lo que ustedes hablen, digan y manden. Rafael Márquez Lugo, ¿cómo estás, goleador? Muy bien, muy bien, Oscar, con el saludo, por supuesto, de todos los compañeros en la mesa, la gente en casa. Sí, por supuesto que puede, ¿cómo no va a poder? Con lo visto ayer, frente a Estados Unidos, ¿puede ganarle a Honduras de visita? Uno de los peores equipos, ¿verdad? Este octagonal. Por cierto, dice el Tata Martino, descubriendo el hilo negro, que ahora les tocó enfrentar por primera vez un octagonal. ¿Qué crees? A las otras siete selecciones, Tania. Sí, bueno. ¿Y qué crees? Canadá va en primero. ¿Y qué crees? Ya está calificado. Si Costa Rica llegara a sumar seis, les empata en puntos, pero tiene una diferencia de más trece. Ya está calificado, yo creo, hermanito. No va a viajar el Tata Martino a Honduras, ¿no? Con un tema de salud. Y al final del día, ya lo mencionaste, Honduras no marcha bien, tan solo cuatro unidades, solamente ha rescatado un punto de local en San Pedro. Entonces, se ve muy, muy difícil. A eso, si quieres, súmale todavía de que el factor de la afición, el factor gente, no lo van a tener. No van a contar la selección hondureña con el apoyo de su afición. Entonces, ya incluso nos decía el niño, el famoso Carlos, el famoso niño nos decía en la tarde, con gusto estábamos en radio, nos decía que estaba, pues, bastante desangelada la afición de Honduras, pues, entendiendo que está en el último lugar. Entonces, no, mira, México ya está, ya pasó lo más difícil, Óscar, ya pasó lo más difícil. Ojalá, y de aquí al Mundial, pueda recomponer el camino, porque en funcionamiento sí, pues, difícil soñar que vamos a conseguir algo en Qatar, ¿no? A eso sí. A eso sí. Señor Selim Schertuno. Óscarito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, tú buenas noches para todos en la mesa, la gente en casa. ¿Se le puede ganar a Honduras? Se le puede ganar. ¿Jugando como ayer? Es que... Sin un tiro al arco, así como tal. Dependemos más de la voluntad, porque para Honduras enfrentar a México, evidentemente, es un plus. Más si hay lugar, igual que la eliminatoria. Pero con la fórmula de intensidad, de esfuerzo, no será suficiente, porque ellos lo tendrán que poner igual o mayor, sin importar la posición que guarden en el octagonal. Y por si fuera poco, el partido contra Estados Unidos hubo tres disparos a puerta y fueron de casi 40 metros. Estefan no tuvo mayor problema en recoger la pelota prácticamente rodando. No hubo ese vértigo con el que sentías que México... ¿Y cómo le van a ganar tú? Me estás preguntando, ¿no? A mí me parece que el partido es muy complicado. Yo decía 0-0 sufrido contra Estados Unidos. Yo no dudo, no dudo que haya un empate con goles, cierto, pero no dudo que sea un empate con la selección hondureña. Insisto, la voluntad, la intensidad se mejoró, sí, muchísimo, pero la figura del partido completo fue Memo Ochoa, porque el arqueo de Estados Unidos no sacó ninguna con gran peligro de gol. En todo, check. ¿Me puedo ir? Palomita, muy bien. 10 de calificación, exento. Señor Fernando Ceballos, ¿cómo estás? Gustavo Oscar, saludos a todos en la mesa. Sí, de que puede ganarle la selección mexicana a la hondureña, sí, sí puede ganarle. Ahora, hay un arma que juega a favor de Honduras, tiene, tengo que ganar, tengo que perder, están fuera del Mundial, no tienen ninguna presión, van a jugar a puerta cerrada, eso le juega también a favor a la selección, no va a haber público en el estadio, pero me parece que Honduras va a jugar a, o sea, la eliminatoria de Honduras ya pasa por ganarle a México. Meterle el pie al tri. Meterle el pie al tri y ver si le complica el pase a la Copa del Mundo. ¿Tú crees que le puede ganar? Bueno, México a Honduras sí, o sea, el nivel futbolístico es más México que Honduras, pero lo que te acabo de decir, a favor de Honduras juega, ¿qué presión tienen para jugar el domingo? Nada, ninguna, juegue. Puede salir a jugar a decir, me la juego a ganarle. Como dice Alex Blanco con seis delanteros. ¿Por qué no? Lo dijo Alex, no lo dije yo. Si lo golean, no pasa nada porque esa puerta es cerrada. Y si por ahí, no pasa nada, ya están eliminados, no pasa nada. Yo lo que no entiendo es por qué es a las cinco de la tarde y no a las tres de la tarde con el calorón de San Pedro Sula, mi querido Gustavo Mendoza. Para que les dé tiempo de comer. ¿Cómo te va, Oscar? Qué gusto saludarte, igual a los compañeros, a la gente en casa. Es lo mismo que decimos luego de la Azteca, ¿por qué no a las doce, no? Si quieren sacar ventaja de la altura y del calorcito a la Ciudad de México, eso podría ser una buena alternativa. Pero los hondureños no están en Europa, no se sienten ajenos en San Pedro Sula, como los mexicanos. Estoy de acuerdo y además en domingo, es día feriado, la gente lo podría ver en televisión. Se toman a no tienen que ir al estadio, que no pueden, está vetado justamente por gritos. Las baleadas para almorzar. Uy, qué rico. Ándale. Ahí en el Olímpico, para mí es un factor muy importante el que no tenga público. Porque es un público bien hostil. Bien bravo. Parece cosa menor, pero es bien brava la gente ahí en Honduras.